La periodista Lourdes Uvieta de Americano Medio estuvo de visita junto a un grupo de profesionales en Israel y le invitamos a nuestros estudios de I24 News para conocer de cerca su trabajo en Miami, Florida. Le preguntamos cuáles son sus orígenes, cómo llegó a Estados Unidos y cómo comenzó a hacer periodismo para la comunidad hispana. Bueno, a cortesía de la revolución chavista en Venezuela, pues decidí que no iba a ser parte de ese proceso y emigré como tantos millones de personas a los Estados Unidos. Eso fue en el año 2001, allí comencé nuevamente mi carrera, ya yo tenía una trayectoria importante en servicio exterior y periodismo en Venezuela. Y bueno, nadie me conocía, me tocó comenzar de cero en los Estados Unidos, nunca es fácil. Comienza ese nuevo camino resolviendo un tema migratorio en los Estados Unidos. y de allí en adelante pues comencé de cero, hay que decirlo, tuve la suerte de que mi primer trabajo fue mi carrera, no me tocó hacer otras cosas. Trabajaba en un canal local en la ciudad de Miami donde yo vivo, que era una filial de Caracol de Colombia. Y bueno, allí estuve hasta que unos 4 o 5 años después, el medio muy importante en Venezuela, que es Unirradio, abrió operaciones en Miami y me llamaron para hacer radio. Y comencé a trabajar en radio y en aproximadamente 6 meses mi show, ya estaba en primer lugar de Sintonía en el sur de la Florida, ahí estuve 10 años en Actualidad Radio en Miami, cambié de televisión a radio y la radio ha sido un descubrimiento maravilloso. Después estuve, después de Actualidad Radio me tomé un año sabático, siempre he sido corresponsal de algunas agencias, yo trabajo para distintas agencias de noticias, o he trabajado para distintas agencias de noticias. Luego, durante la pandemia me llamaron de Univision, había fallecido una figura muy importante de la radio en la Florida y necesitaba a alguien que pudiera, sabes, encarar el reto de cuando alguien muy, muy conocido, con 30 años en el aire fallece ese espacio. Bueno, ahí comencé en Univision Radio y a los dos años, bueno, a los dos años no, también nuevamente a los seis meses estaba en primer lugar de Sintonía en mi show, se mantuvo en primer lugar de Sintonía, a los dos años me fui para Americano Media. Americano Media es la primera cadena nacional conservadora en los Estados Unidos en español, es una suerte de Fox News, pero en español, donde nos encontramos talentos de origen hispano de distintos lugares del mundo y que están repartidos a través de la mayoría de los estados de la Unión Americana. Lourdes Uvieta, de Americano Media, una de las principales plataformas de televisión y radio de los Estados Unidos, conocen muy bien la comunidad hispana de Estados Unidos, los cubanos, que siempre han sido la mayoría, pero la masiva llegada de los venezolanos ha cambiado quizás el panorama, eso le preguntamos. No ha cambiado el panorama, los cubanos siguen siendo la mayoría, además tienen la representación política hispana más importante en los Estados Unidos, tenemos senadores que no necesariamente están en la Florida, como el senador Chad Cruz, que está en Texas, que es cubano, o de origen cubano. Tenemos a esta niña, Melio Takis, también congresista por Nueva York, que es griego-cubana. Tenemos, por supuesto, el archiconocido Marco Rubio, Mario Díaz-Balari, Liana Rose-Leitinen, y por ahí podemos contar una cantidad de representantes cubanos-americanos en el poder, pero digamos a nivel federal. A nivel estatal y a nivel local, la mayoría, por ejemplo, en la legislatura, en Tallahassee, el estado más libre de la Unión Americana, que es la Florida, que no es lo mismo que liberal, está la mayoría de la magistratura en Tallahassee, es cubano-americana. O sea, el voto es, hay muchos, pues, digamos, de mayoría de origen cubano-americano. Y es una realidad. Ahora, ¿qué pasa con los venezolanos? Bueno, que si bien hay un aumento de venezolanos cortesía, pues, de este exilio obligado por la victoria chavista, o ahora madurista, pues, evidentemente, ese exilio de siete millones de venezolanos, que están como zombies por las fronteras de América Latina, buscando ver qué país los recibe, y qué país les da cobijo, pues, evidentemente, han llegado a los Estados Unidos. Pero es una inmigración muy joven. Los cubanos tienen 63 años de exilio, 64. Son tiempos distintos. No todos tampoco han llegado a hacerse ciudadanos. Para votar tienes que ser ciudadano americano. Pero va hacia allá. Hay un voto muy importante, que es el voto puertorriqueño. El voto puertorriqueño es sumamente importante en los Estados Unidos. Los colombianos también son un voto superior, incluso al voto venezolano. Pero en referencia a ese, puntualmente, todavía no decide elecciones, ni decide distritos, ni decide estados. Pero siempre cada voto suma, ¿no? Próximamente habrá elecciones generales en Estados Unidos y ya hay una candidata que se anunció, Nikki Haley. Le preguntamos a Lourdes Subieta, ¿quién cree que tiene mayor chance como candidato republicano? De Santis, Nikki Haley, ¿o quiénes son los contendientes más renombrados? Lo que yo te diga hoy puede cambiar en cinco horas, porque esto que te voy a decir ahora es una fotografía de este momento, como si fuera una encuesta. Todas las encuestas señalan cuando acaba de terminar CPAC en Washington, la reunión conservadora más grande de los Estados Unidos, y el presidente Trump estaba a la cabeza de la elección del votante conservador. Pero en Estados Unidos no solamente votan los conservadores, los independientes, como yo, tienen una participación importante en la selección. Solo que nosotros no votamos en primarias, los independientes no votamos en primarias. Para elegir al candidato del partido republicano a la Casa Blanca para el 2024, ellos tienen que ir a una primaria republicana. Suena el gobernador Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, como una figura de muchísimo apoyo y de muchísimo éxito. Sin embargo, al día de hoy, después de ese encuentro en CPAC, sigue siendo el presidente, expresidente Trump, el número 45, el que tiene el apoyo hasta hoy de la mayoría de la base del partido republicano. Yo creo que van a ser unas primarias muy interesantes, pero van a ser muy dolorosas también. Porque en Estados Unidos hay que entender que en Estados Unidos se decide así, y es sano que se decide así en unas primarias. Pero allí los candidatos se atacan muy duro, los precandidatos se atacan muy duro, y se sacan cosas que muchos interpretan que beneficia al enemigo político. Pero todos estamos preparados para lo que va a ser una dura batalla dentro de esas primarias. Muchos advierten que si el gobernador DeSantis se lanza, si se atreve, muchos utilizan la palabra, de atreverse a lanzarse contra Trump sería nefasto para ambos. Porque el gobernador DeSantis también tiene muchos seguidores. Su gestión ha sido excelente. El gobernador arrasó en las últimas elecciones. Hay que decir, Nicole, que cuando entrevistamos a Lourdes, fue hace unos días atrás, y que ahora, con el tema de Trump, que será juzgado, esto cambia un poco el tema de los candidatos y la carrera electoral. Simplemente para que se sepa que esto fue filmado con anticipación. Sí, ciertamente. Lourdes Juvieta, que es una destacada periodista de Americano Media, vive en Miami, y está en constante contacto con la comunidad judía local. Le preguntamos, ¿cómo ve los niveles de antisemitismo en Estados Unidos? Ahora, en Estados Unidos, yo creo que debemos hacer campañas informativas sobre lo que es esto, lo que es el antisemitismo, y levantar la voz. Porque la gente, por el tema de la corrección política y de no me voy a meter en problemas, entonces, sencillamente, no advierten a este proceso. Yo continuamente hablo de esto, para que sepas, en mis programas de radio, en mis programas de televisión, yo tengo invitados continuamente hablando sobre el tema del antisemitismo, porque te voy a decir qué pasa, y esto es muy importante. Muchos cristianos, católicos, hablemos de distintas denominaciones de la iglesia, de la fe cristiana, no entienden que judíos y cristianos pertenecemos a una civilización, que es la civilización judeo-cristiana. Lo que pasa en Israel, a nosotros, como cristianos, nos debe importar y nos debe afectar, porque es un ataque a Israel, es un ataque a nuestra civilización judeo-cristiana. Y eso es algo que hay que hacerlo entender a los televidentes, a los radioescuchas, a todo el que uno pueda, entenderle que no es una frente a Israel, es una frente a toda nuestra civilización. Y ese es el gran problema que tenemos en Estados Unidos, que no entienden que en Occidente obedecemos a nuestra cultura judeo-cristiana. Y dentro de esa misma cultura judeo-cristiana, hemos sido penetrados por sectores que buscan debilitar precisamente esa civilización nuestra, para imponernos otras agendas que se amaría muy largo a explicarlo en este momento. Finalmente, aprovechamos su visita a Israel para que nos dé su impresión acerca de cómo ve el yalur de su dieta, el Estado de Israel. Uno ve cómo va avanzando el discurso de un país que está en pleno desarrollo, de un país que no se detiene. Y para mí, Israel, cada vez que vengo, aprendo. Y me doy cuenta que aunque vengas 100 veces a Israel, siempre te quedan dos cosas, algo por ver y algo por aprender. Lourdes, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Nicole. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Me encanta lo que están haciendo. Esto es una belleza. Siempre los veo. Siempre veo I-24 desde Miami. Gracias. Nicole, ¿qué te ha parecido la visita de Lourdes en Israel? Excelente. Lourdes Juvieta es una periodista venezolana, ahora muy reconocida en Estados Unidos para el público hispano. Y fue interesante porque, de alguna manera, nos dio su visión de lo que hay en opinión, la opinión pública tan importante de la comunidad hispana acerca de Israel. Y también algo interesante, Carlos, ella recoge todo lo que es su impresión de Israel, las realidades, nos habla de antisemitismo, hacia los Estados Unidos. Y eso es muy importante porque el esclarecimiento es parte de poder alimentar a aquellos que ignoran la realidad de lo que sucede en dos puntos tan importantes como es Estados Unidos e Israel, que son dos grandes aliados. Somos el aliado principal, diríamos, y dentro de ser el país democrático del Medio Oriente para Estados Unidos. Pero también hay mucha ignorancia, quizás, por el distanciamiento y también a nivel en español, porque los medios somos importantes para poder acercar la información y las realidades de ambos lados. Y algo que a mí me encantó en su forma de expresarse, ella llegó joven a Estados Unidos, empezó de cero y hoy es quizás una de las voces más escuchadas en el mundo hispano en los Estados Unidos. Para mí, que trabajo en esto hace muchos años, entiendo que eso es muy valioso y que su voz representa la opinión y la expresión de una gran comunidad latina que hay en los Estados Unidos. Así que muchas gracias, Lourdes, por el tiempo que nos diste y estamos muy contentos de haberte tenido aquí en I24 News. Claro que sí, fue fantástico. Gracias.